Ricardo Ford le quiero preguntar, ¿qué pasó? Me perdí el fin de semana, estuve afuera, estuve en el sur. ¿Qué pasó con Silvina Escudero? ¿No está más Silvina Escudero? Tengo muchas preguntas para hacerle a Ricardo Ford, yo nunca hablé, porque no nos vimos el fin de semana. Sí, no, va a estar a partir del jueves, acaba el abogado de actores, anunciar que tiene que presentarse a trabajar el jueves, o renunciar. No entiendo, ¿qué pasó con Silvina Escudero? No, pero vamos, haceme el acto como si yo no supiera nada. El otro día acá... ¿Tenés dos horas para hablar? No, no, está bien. Pero acá, el otro día, Silvina Escudero se hizo la romanticona con Matías Ale. Sí. Ahí no te gustó nada vos, te largaste a llorar. Ahí me quebré, sí. Que yo te pregunté qué pasa Ricardo y me dijiste, estoy agarrando el celular de... De verdad, estabas mal. O sea, ¿estabas enamorada de Silvina Escudero? Sí. ¿Estabas enamorada de Silvina Escudero? Perfecto. Silvina Escudero, ¿sabía que vos estabas enamorado de ella? Sí, totalmente. ¿Y cómo se dio cuenta? Por todo lo que pasaba entre ella y yo, atrás de escena o atrás de...? Pero perdón Ricardo, ¿qué pasaba? ¿Algún beso o algo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ella ahora lo niega o... O sea, ¿te agarcó Silvina Escudero? Más o menos. Realmente me enamoré como un tonto. El titular es Silvina Escudero, ¿es garca? No, 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 bien lo digo, bien, ¿no? Pero sí, digo. Pero sí, caí, caí como un tonto por segunda vez. Chica, ¿qué pasa? Perfecto, caíste por segunda vez. Pero ¿qué quiere? Mi corazón es así, que no puedo manejar el corazón. Esperá, esperá. O sea, lo que quiero decir es... Me dice Virginia. Esperá, esperá. Silvina Escudero jugó a dos puntas. Mientras estaba coqueteando con vos, se fue a comer un Big Mac con Matías Salé y el papá, 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 papá a la casa de Matías Salé. ¿Vos te enteraste acá en el programa? No, yo me enteré, vi el beso que se dieron, porque este es el show, armó todo lo que los oí, realmente. Son muy guachos los de este es el show. Armaron todo para que se besaran de nuevo. Y yo estaba maquillando a mi camerino y veo, veo lo que está pasando y ahí me largué a llorar y cuando estaba acá... ¿Pero lo podiste hablar con ella? Le dije, Silvina, ¿me garcaste? No, porque a partir de ahí después pasó todo lo que pasó, de pelearme con ella, de salir a hablar yo, salir a hablar ella. Y los insultos iban y venían y bueno, este... Así terminó el tiempo después... Ricardo, perdoname, lo que te quiero decir es que vos estás enamorado, coqueteando con Silvina Escudero. Algo había pasado y ¿te acordás que había una chica que se llamaba Virginia Gallardo que salía con vos? Virginia Gallardo estuvo acá el otro día, era la novia. ¿Qué pasó con Virginia Gallardo? Me dejó. ¿Y cómo no te va a dejar si me estás apretando o no? Pero justamente cuando Virginia se entera, se entera que lo que estaba pasando con este... Perdón, Virginia Gallardo acaba de entrar porque yo me perdí en la historia. Eso, porque no me tendría que haber ido el fin de semana. ¿Y el auto? Perdón, pará. Virginia Gallardo está acá. Buenas noches, Virginia Gallardo, primero. Buenas noches, Marcelo Tinelli. ¿Qué pasó? Porque está el señor Ricardo Foro. Quiero también decir que Silvina Escudero acaba de mostrar un mensaje de texto en un programa de televisión y dio mi número, se vio el número del teléfono mío. No entendí, ¿qué? No, no, pues... No, pero no me entiendo. No me pusieron acá. Ricardo me habla... No entiendo. Mirá que esta semana fui a un fonoaudiólogo. Falta. Pero para ahí fue este vos, no estaba el pibe. Pero escuchame, ¿qué mostró qué? No entiendo. Hoy esta tarde Silvina Escudero mostró un mensaje de texto. Te voy a hablar así para que me entiendas, moviendo la voz. Y mostró el teléfono y mostró mi número de teléfono privado. Así que tengo a todo el país llamándome en este momento, por suerte, por suerte. Yo te los atiendo. Tengo 95, ciento y pico mensajes de texto apoyándome, diciéndome seguir para adelante, Ricardo. Que realmente demuestra como el cariño de la gente que me tiene. Está bien, pero perfecto. Pero... ¿Qué pasó con la señorita Virginia? ¿Se está preparando para bailar hoy? Porque va a inaugurar hoy el baile de disco. ¿Qué pasó? No, Virginia se enteró de lo que estaba pasando entre Silvina y yo por una... Internet. ¿Por Internet? Perdón, perdón, perdón. ¿Por Internet? ¿Pero es la primera vez que un flaco pateó a una mina por Internet? ¿Qué es eso? ¿Pateala por Twitter? ¿Qué es eso? Bueno, la otra la pateé por mensaje de texto, otra la patea por Internet. No, mentira, mentira. Es un chiste, es un chiste. Perdón, está Violeta Lorre. No, es un chiste, pero está Violeta. Perdón, Violeta Lorre. Yo no sé, acabo de ver que está Violeta Lorre y dijiste, a ella la pateé por mensaje de texto. Virginia Gallardo por Internet. Por favor, Violeta, quiero este amo. Le había regalado un auto. Esperá, primero, el auto que le diste a... Lo tiene, lo tiene ella. Pero si está con las... Esperá, chicos, la cédula verde está a tu nombre, Ricardo. Está a tu nombre, ella lo tiene ella. Los Gallardo, quienes defendemos a Gallardo, decimos, ¿cómo hacemos para hacernos de ese auto? ¿Nos das la transferencia? Ella tiene todo, tiene todo lo que tuvo hasta ahora y lo tiene porque se lo merece y porque lo tiene, punto. Yo no soy desagradable. ¿Pero se te fue el amor por esta chica? A ver, no es que se me fue el amor. Ella se enteró, ella se enteró, ella se enteró lo que pasó. Pero es muy duro lo que nos está pasando. Pero para esto, me siento un juzgado. El jurado siendo juzgado acá. Pero, Ricardo, Ricardo, ¿qué pasó? ¿Venían bien? No, no veníamos bien. Bueno, pará, pará, dejá de hablar a Virginia Gallardo. No, no veníamos bien. Yo pensé que estaban bárbaros. Estos flacos están bárbaros, le regaló un Mercedes-B. Puedo estar bárbaro con la situación que pasa acá con Violeta, que nuevamente está acá, con Silvina también todo el momento en el teatro. No estábamos bien y terminó de concretarse con esto que pasó. ¿Pero vos te enteraste por internet? Yo me enteré por internet de una nota en donde... No, no, no. Hubo una nota en la cual decía, una noche estuvimos cenando todo el elenco juntos. Yo me fui temprano porque tenía kinesiología a la mañana. Y me enteré después que en mi ausencia, la señorita Silvina y Ricardo estaban a los besos en un restaurante. Si me quieren hacer... Si me quieren garcar la noche, díganmelo. Marcino, no te pongas más. Esto es un culebrón, eh. Pará. Aparte en la nota, aparte en la nota decía también que yo me tenía encuentros con ella en los camerinos, bla, 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 bla. En los camarines, como dicen acá. Camarines. Camarines. ¿Y tuviste encuentros con Silvina en los camar... Sí. ¿Estoy en la misma obra? O sea que mientras yo me maquillaba, me arreglaba, etc. La chica estaba con el maquillaje y vos le estabas pa, 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 por el otro... Estábamos mal nosotros, estábamos mal, nos estábamos bien. Pero avisá. Pero ¿se justifica a pesar de estar mal? No, no tiene justificación, pero el corazón hace cosas a veces que la razón no tiene motivo. ¿Qué le pasa a tu corazón, Ricardo? Tratemos de entender un poco tu corazón. Yo también quisiera entenderlo porque estoy sintiendo algo por una mujer que realmente o no se lo merece o no me sabe corresponder. Perdón, yo no sé, pero a Violeta Lorre le pasó más o menos algo similar, que está acá justo Violeta. No, Violeta tuvo una relación perfecta con ella. ¿Y el reloj? ¿Pero cómo? ¿Y Violeta Lorre le regalaste el reloj? ¿La moto? ¿Y Candela? ¿Le regaló una moto, una cartera? ¿Qué más? No, Candela. Ah, es un chiste. ¿Se lo sacó también? ¿Te quedaste sin moto? No, el reloj lo tuvo, lo donó, lo tuvo y lo donó para Brian. ¿Lo qué? ¿Se lo hiciste donar? Pero no le quedó ni la moto, la única moto que tiene es un delivery de... ¿Un delivery de pizza? ¿Aquí no hay una moto te quedó? ¿Y Candela? Pará. Bueno, entonces, Violeta Lorre no va a volver con Violeta Lorre. Violeta es una amiga y una persona que amo, una expareja y una amiga mía que amo y va a estar siempre en mi vida. Perfecto. ¿Y Virginia dice? Que Ricardo ama a muchas personas. Ricardo, no te hagas el... Es que tengo el corazón grande, carajo. Pero, esperá, Ricardo, no te hagas el rabi y Ankar que hay que amar a todos. O sea, en el tema de la mujer, concretá a quién estás amando. Porque hay un bolonqui de minas que se sienten amadas, después casa al internet y dice uy, me rajó, me pateó, no sabe sin devolver los autos, han dejado autos acá colgados, el otro día dejó la moto acá en la puerta, no sabemos qué hacer si se la damos, si la retiramos. ¿Qué hacemos? Hoy, Escudero, ¿sí o no? Lo que siento yo en este momento hoy y hasta ahora... Sí, 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 Ricardo. Escudero, sí. ¡Llamalo a Matías! Pero, 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 eso no quiere decir... Esperá, escuchá, escuchá, escuchá esto. Dejame terminar. Pero pará un minuto, ¿qué dice ella? ¿No existe...? No, que está bien, no existen peros, yo lo entendí, por algo me abrí. Me parece que la tercera... ¿Ya te abriste vos? Sí. ¿Se fue? Ah, vos ya te abriste, yo pensé que estaba acá, digo, no, 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 no se abrió. Marcelo, dejame aclarar esto porque suena feo esto. O sea, lo que yo siento, lo sigo sintiendo, lo mismo que sentía este fin de semana. Sí, me pasan cosas con la Escudero. Con Virgina me estaba peleando, veníamos peleándonos, por eso me empezaron a pensar cosas con la Escudero. Eso no quiere decir que yo vaya a salir con la Escudero. Eso no quiere decir nada. Pero te veo con poca posibilidad porque la mina está con la ley ahora. Eso no tiene... No, no está con la ley. No será un capricho. Todavía, por lo menos, no sé, dice que todavía no. Pero igual, eso no es el tema acá. Yo no estoy buscando estar con el Escudero. Vos me preguntás qué es lo que siento, sí, siento eso. ¿Que voy a estar con ella? No. Si vuelve con Matías, todo perfecto. Matías es un gran amigo, lo quiero mucho. Y si mañana viene Virgina y se viene acá con el novio de la mano, ¿no te daría bronca? Lo mato. No, pará, 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 pará. Porra, pará, no comé ni dejá comer, Ricardo. O sea... Que no la vea. ¿Eh? Que no la vea. Que no la vea, Ricardo. O sea, lo único que te pido es, te patearon, te aclaro a decir... No, me pateó ella a mí. ¿Eh? Me pateó ella a mí. ¿Pero cómo no te va a patear? Pero lo mínimo, yo te tiro un cenicero como Susana Jimé. Pero asumo toda la culpa, pero asumo toda la culpa yo. O sea, el culpable soy yo. ¿Cómo no es asumir, Ricardo? Ahora, a ver, esto como esos que le hacen fácil, sí, yo me equivoqué. Me equivoqué, no. Así que cargo, Ricardo. El hombre se tiene que hacer cargo. Yo me hago cargo, por eso estoy asumiendo mi culo. Es fácil, te va, tocas con otra mina. Ah, sí, lo hice. Y lo hice. ¿Qué le queda a la pobre chica? Estamos hablando de sentimiento, no de sexo. No, 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 Ricardo, perdóname. Estamos hablando de sentimiento, no de sexo. Odio los tipos que se paran. Por un lado el amor y por el otro lado el sexo. Los detesto. Yo también. Yo también.